Maldonado dijo que hay presentadoras en HCH que son agrandaditas, prepotentes y que incluso llegan a trabajar hasta sin bañarse. ¿De quién específicamente estará hablando? Mire, aquí había una periodista muy reconocida que presentaba noticias, pero también coordinaba. Entonces, dijeron que cuando se iba la noticia al aire, que también pasa acá, ¿verdad? Cuando iba la noticia al aire, ¿verdad? Cuando iba la noticia al aire, ya la tiraba, quedaba al aire la noticia, pero varias veces ya no era amigo de los de audio o de cámaras. Entonces, la dejaban en el aire, porque como habían dejado a mí a veces aquí varios. O sea, le dejaban el micrófono abierto. Cuando le dejaban el micrófono abierto o el que se uchea, no lo sacó a usted de un solo, ojo, mejor quítelo. Quítelo, porque ella está actuando contra usted. Cuando se ve que hay malintención. Sí, hay malintención. Entonces, ella decía, bueno, y ahora la noticia económica, sin duda alguna, el país está atravesando una de las situaciones más difíciles en Honduras, debido a la escasez o el alto precio de los derivados del petróleo. Vamos con el reporte económico. Lo tiraba. Y dijo, no le dije que se vea el video. Y así las palabrotas. Y le dejaban abiertos. Y varias veces salió así. Pero para hacerle el daño. Pero cuando ya venía el regreso, ella... De nuevo. Sí, qué lindo. Entonces, usted no le crea a un montón de presentadores, hombre. Si los presentadores se tiran pedos. Y ventosos que lleven. Los presentadores a veces vienen sin bañarse. Jucos y jucas. Con seres humanos. Con seres humanos. Los presentadores a veces... Oiga bien, si usted los mira así, como hinchados, es que andan botox. Si usted le mira los labios más grandes, es que andan botox. Los míos no son así, naturales. ¿Me explico? ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Yo tampoco, ¿verdad? Porque como me tocaron, hay que encarar. Mire, cuando usted mira presentadoras con aquellas piernotas, aquellas fotazas en verano, ¿verdad? Y cuando las mira de cerca, son ñolas las que tienen. Ñolas cerquita, usted no las quiere volver a ver. ¿Cómo ñolas? ¿Cómo ñolas? ¿Cómo ñolas? Ah, pelotas, dice usted. Pelotas, celulitis, grasa, manteca, aceite y quemaduras. O sea, lo que pasa es que la televisión permite que hasta los feicitos nos miremos agradecidos. ¿Me explico? Pero, pero repito, la televisión buena, lo que la gente quiere ver es la natural, es la natural, presentarse tal como se es y además de eso que la gente puede opinar. Que la gente pueda decir, que la gente participe en los diferentes temas, porque si no es una comunicación de doble vía, debe de haber una comunicación de doble vía. Si no es unilateral. No es correcto. Doble vía significa que así como está Marquitos ahí, él puede decir, no hombre, eso que ustedes están diciendo es mentira. Miren, cada quien es como es. Entonces, son estilos. Pero, repito, la televisión, la televisión, ah, usted es este, usted es don Eduardo, dice. Sí, yo soy. Yo lo miraba a usted más chiquito, dice. Lo miraba a usted más chiquito, dice. Lo miraba a usted. No, le digo yo, yo soy. Yo soy, tóqueme. Y me toca, me toca, yo soy. Sí, el otro día que yo le dije que me viene un taxi. El señor, no, 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 usted no es Eduardo, dice. Porque la gente es la que eleva a las personas. La gente es la que cree que el periodista, el artista, el cantante, el poeta, el escritor, es igual que usted y que yo. Es igual que usted y que yo. Lo que sucede es que a veces que los ensalza son sus seguidores. Yo por eso a mi edad tengo los pies en la tierra. Tengo los pies en la tierra.